Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Ya Dios te bendiga y Dios te guarde, que la mano del Todopoderoso hoy esté a tu favor, que el brazo de Jehová se extienda misericordia sobre tu vida. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en tu hogar hoy. Como siempre, bella audiencia, estamos aquí en tu canal favorito, Excelencia Cristiana. Tu hermana y consierven el Señor Jesucristo, Paola Ramírez de Antigua, pero como siempre no estoy sola. Yo estoy aquí con una mujer que ya usted conoce, de candela, de chipa, de fuego, que yo va a la usa, como digo yo, para bajarle el hacha, aquellos que están cacones. Oh, mi armadora, esta mujer vino hoy preparada, alabanza, para dar un mensaje que va a trastornar tu mente, que va a trastornar tu estado y que te va a manifestar y a desnudar si tú eres de lo que se está moviendo de esa manera. No, pero yo no quiero, yo no quiero dar una introducción, yo quiero que seas tú mismo que veas lo que esa mujer trae. Amada, preséntese en esa bella audiencia. Dios te bendiga, Paola, Dios bendiga esa bella audiencia que nos están sintonizando desde todas las partes de este país. Te saluda tu hermana pastora Teresa de Cid, para mí es una honra conectar con cada uno de ustedes. Amén, gloria al Señor, ya tú sabes, tú la ves y que tranquilita, pero no lo pienses que no es así. Aleluya. Como yo siempre te aconsejo y te digo, tú que estás ahí en tu hogar, ponle pausa al video, toma asiento, quítale la pausa, déjalo que tú estés haciendo, paraliza ahí cualquier oficio, siéntate para que debute este mensaje. Tú que estás en el empleo, aleluya, espera la hora de receso, gloria al Señor, para que te nutras bien, aleluya. Y empieza ahí, gloria al Señor, a prestar atención, empieza a compartir, empieza a darle me gusta, aleluya. Yo sé que tú vas a comentar después de este video cómo Dios te habló, lo que Dios hizo, a quien tú conoces, empieza a compartirle, gloria a Dios. Porque en estos últimos tiempos necesitamos mensajes que nos confronten, que confronten nuestra vida como estamos, porque esos son los que nos llevarán a la salvación. Pero sin más introducción, yo quiero dejar a que la pastora Teresa continúe y dé el mensaje. Amén, 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 mi hermana, para mí, cada vez que yo tengo que salir en estos videos contigo, me da alegría ver de una mujer de Dios, de trayecto, de experiencias espirituales. Bendito es el Señor, y estamos aquí para esto, para empujar al pueblo, para que el pueblo de sus ojos sean abiertos. No quiero que comparen a la pastora de que con gente rara por ahí, no, no, no. No, nosotros somos como Juan el Bautista, que tratamos de que haya un arrepentimiento, porque el mismo Jesús dijo, no ha visto otro como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nunca levantó un paralítico. Juan el Bautista nunca sanó a nadie. No relata la palabra que Juan el Bautista hizo milagro, paró el cielo, nada de esto. Pero Juan el Bautista provocaba que el corazón del pueblo se inclinara ante la presencia del Señor. Y es lo que el Espíritu Santo me ha hablado en el secreto, mi hermana. Y cuando me dio este mensaje, el Eterno Dios, mi espíritu se conmovió. Yo empecé a llorar en mi casa. Bendito es el Señor. Y el Espíritu Santo me decía, mi evangelio ya no es el mismo. Aleluya, mi palabra no es la misma. La gente está llevando esta palabra como si fuera un bulto más, pero no la están viviendo, no están obedeciendo. Y yo quiero que usted vaya a la palabra del Dios conmigo rápidamente en Proverbios 30, 7 del 7 al 10. Proverbios 30 del 7 al 10. Y yo te invito allá en casita a que vayas ahí a escudriñar esta palabra, a que te sientes más, hermano, a que busques más, a que busquemos más. De nada vale que escuchamos una prédica poderosa y no la pongamos en práctica, por favor. Estas palabras salen del corazón de Dios. Te estoy diciendo que lloré en mi habitación. Mi espíritu se conmovió. Yo dije, Señor, qué es esto? Aleluya. Él me dijo, habla mi palabra a 10 que lo escuchen. Está bien a 5 que lo escuchen. Está bien a 3 que lo obedezcan. Está bien. Yo no vine aquí solamente por una multitud que todo el mundo. No, 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 no. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso es lo que se va a hacer. Amén. Eso es así. Porque muchas veces queremos que Dios haga que sé cuántas cosas. Y Dios lo que está mirando, esos dos corazones. Así es. Que quiere alinearlo. Amén. A la verdad, a la palabra. Amén, manita. Bendito sea. Porque a veces queremos ser utilizados como Elías, pero tenemos el llamado de Juan. Ah, la verdad. Preparar el camino para alguien más grande. Aleluya. Así mismo es, mi hermana. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a leer. Tengo dos tipos de versiones aquí escritas. Pero vamos a leer la más común, que es la Reina Valera, 1960. Amén. Y dicen así sus verdades en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa. Aparta de mí. Oh, aleluya. No me des pobreza, ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Dios, no acuses al siervo antes de su Señor. No seas que te maldiga y lleves el castigo. Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo por su palabra. Le damos gracia, eterno Dios. Ahí estamos hablando de más ni menos del predicador. Del rey Salomón. Del hombre, aleluya. Más sabio que se habla la palabra. Del hombre de sabiduría. Del hombre que desde el vientre de su madre Dios lo escogió. Cuando David dijo, quiero preparar el templo. Porque yo vi el beneficio de traer el alca de Dios. Sacó el alca de Obededón y lo trajo a Jerusalén. Cuando este hombre empezó a ver la bendición y el beneficio que era tener la presencia de Dios cerca. Este hombre dijo, le tengo que preparar un templo a Jehová. Tengo que hacer una edificación para que el alca no pose en tienda. Para que no esté aquí ni esté allí, sino que esté en un lugar estable. Empezó en el corazón de David el deseo de tener cerca la presencia de Dios. Y el Señor se le aparece a través del profeta y le dice, no David, no vas a edificar para mi templo. Hay uno predestinado. Hay uno que salió de tu ADN. Hay uno que pertenece al reino de los cielos que lo marqué. Aleluya. Ese me edificará casa. Ese va a preparar un lugar donde no voy a abandonar aquel lugar. Este muchachito tal vez desde niño tenía una promesa encima de él. Este muchachito aportaba una promesa de parte de Dios. Y llega el momento de Salomón. Aleluya. Edificar casa, Jehová. Pero antes de él, podemos ver a un Salomón que le pide a Dios sabiduría. Que le dice, Señor, mira a tu pueblo. Hay una responsabilidad. Yo no te pido plata, no te pido oro. Te pido sabiduría. Y el Señor le contestó, recibió la sabiduría que dice la Biblia. Que a ningún hombre se le ha dado. Pero de qué le valió tanta sabiduría. De qué le valió tanto conocimiento. Si se inclinó a dioses ajenos. Si se inclinó a mujeres ajenas. Si se inclinó a cosas vanas de este mundo. Pero aquí en el capítulo. Ay, Dios mío, gracias. De proverbio empieza este hombre a lamentarse. Sí. Y a decir de qué me valió. Dos cosas te pido, Señor. Ahí estaba este hombre ya envejecido. Espérez tu santo. Ahí empezó a pensar. A reflexionar. Y a decir de qué me valió tanta riqueza. Si he hecho lo malo ante Jehová. A mí que nadie me diga lo contrario. Porque te estoy hablando de la Biblia. Salomón le preparaba altares de brujería. A sus mujeres. Salomón preparaba cosas. Que ante la presencia de Dios, hermano. Mire. Era cosa terrible. Salomón tuvo mil mujeres. Con una lascivia diabólica. No me bringa decir ni que eso era de Dios. Que eso en aquel tiempo. No, no, no. Eso era lascivia. Eso se llama pecado. Aleluya. Y este hombre cometió todo tipo de pecado. Todo tipo de falta. Ante la presencia de Dios. Y era el hombre más sabio. De qué le valió. Aleluya. De qué le valió tanta sabiduría. Para después fallarle a Jehová. Y así hay mucha gente con riqueza. Con cuanta sabiduría. Y él ahí estaba reconociendo. Que él había sido uno. De los que decían. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese tal Jehová? Porque era el hombre más rico. Todo el mundo venía de países. A honrarlo. A ponerlo en alto. Ay, con la alfombra roja. A ese hombre lo trataron como el príncipe más príncipe de este mundo. Este hombre tenía todo. Este hombre, dice el mismo hablando. Y dice que no le negó nada a sus ojos. ¿Usted sabe lo que es, hermano? De usted no negarle nada a sus ojos. De que todo lo que te pida la carne, tú se lo ves. De que todos los pecados que te pida, tú se lo ves. De que tú miraste eso, tú lo cojas. De que tú quieres la mujer de tu prójimo, la tomaste. Que tú quieres esto, tú lo tomas. Y ahora llega el momento de él recapacitar. Porque eso es lo que pasa en la vida de muchas personas. Que después que llegan a viejos. Después de hacer cuantas cosas en su vida, ahí empiezan a recapacitar. Tú sabes cuánta gente le han quitado herencia. Que le pertenecen a sus hermanos. Y hacen trucos, hacen papeles para quedarse todos. El dinero. Raíz de todos los mares. Es el amor al dinero, dicen las palabras. Pero algo que me impacta es que este hombre dice. Señor, dos cosas te voy a pedir antes de mi muerte. Aparta de mí, ay Dios mío. Aparta de mí, oye lo que dice. Bendito es el Señor. La vanidad. Él estaba reconociendo que era un hombre vanidoso. Él estaba reconociendo que era un hombre que faltaba a Dios. Que era un hombre de vanidad. Así estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cuántos predicadores andan por ahí? ¿Cuántos hombres? Aleluya. Reverendo fulano de tal. Con todos los reinos de este mundo. Aleluya. Están aplastando a todos los que ellos tengan que aplastar. Para cumplir sus vanidades. Para cumplir el sueño de ellos. Y dicen, y ahí andan. Predicando, poniendo manos. Que fulano va a ser rico. Que fulano va a ser millonario. ¿De qué le vale la riqueza al hombre? Espíritu Santo. Para dañarlo. Para dañarlo. Pero ahí él dice más abajo. No te pido que seas rico. Él era un hombre rico. Y se dio cuenta que eso no era nada. Aleluya. Él mismo lo dijo. Aflicción del espíritu. Todo lo que hay debajo del sol. Es vanidad. De vanidades. Gloria al Señor. Que estamos hablando de un hombre que lo vivió. Que estamos hablando de un hombre que lo tuvo todo. Aleluya. Pero nada de eso le valió. Nada de eso le dio resultado. Y así es que los últimos profetas. Están llevando al pueblo. A que amen la riqueza. A que amen esto. A que deseen cosas que no le pertenece. Profetizándolo a todo el mundo. Que van a tener. Que van a tener terreno. Que van a tener casa. Que van a tener esto. Y la gente se está dando cuenta que ninguna de esas palabras se cumplen. Porque eso no está en el plan de Dios para tu vida. Eso no está en el plan de Dios. Porque Dios sabe que si te lo entregas. Te vas a perder. Te vas a corromper. Aleluya. Como lo están haciendo otros. Están corrompidos. Bañados con la riqueza. Bañados con los tesoros de este mundo. Los que le ofreció Satanás a Jesús. Es que no me están hablando de cosas así. A que yo no sepa. La Biblia dice. Que el Espíritu llevó a Jesús al monte. Y allí fue tentado por Satanás. Y lo único que puede ofrecer Satanás. Es el reino de este mundo. Es la riqueza. Lo único que puede ofrecer Satanás. Es la riqueza. Es la vanidad. Que nuestros ojos desean. Que nuestros ojos anhelan. Pero de nada sirve. De ningún provecho para tu alma. Gloria al Señor Jesucristo. Y sabe que amor. Oh aleluya. Yo sé que hay muchos ahí preguntándose. Y quizá dicen. O sea pastora. Que yo tengo que vivir en la miseria. Para yo poder estar bien con Dios. No. No te estamos hablando de eso. Te estamos hablando del amor a las riquezas. De que hay muchos predicadores. Que ahora te dicen. Pero hay un misterio pastora. De que ellos no solamente te profetizan riqueza. Sino que ellos te dicen. Que tú tienes que sembrar. Para que entonces esa riqueza se te multiplique. Están viviendo una mentira tan profunda. Que hay milagros que tú necesitas. Que ellos te dicen. Que solamente tú sembrando o ofrendándole. Puedes recibir ese milagro. Ahí es donde está el peligro. Tú decías de Salomón. Y hay algo que a mí me impactó. Y me lleva a la curiosidad de Salomón. La Biblia dice. Que por un acto de sabiduría que él cometió. Su fama fue extendida por todo el reino. El detalle no es que estás mal. Que Dios te honra. El detalle es que tú vas a hacer durante la honra. El detalle es que tú vas a hacer mediante la fama se esté extendiendo. Que tú vas a hacer mediante Dios te está bendiciendo. ¿A quién tú le vas a levantar? ¿A quién tú le vas a levantar? Mientras Dios va a bendirse en tu casa. Oh bendito es el Señor. Hermano es tan profundo esto. Aleluya. Es tan profundo esto. Aleluya. Lo que estamos viviendo hoy en día hermanos. ¿Cómo han llevado al pueblo a la mentira? ¿Cómo han llevado al pueblo a la falsedad? Tienen al pueblo más oprimido que nunca. Tienen al pueblo cargado. Trabajando en esas fábricas. Trabajando en esos cultos. En esos lugares de cultivo. Para traerle todos a los pies de ellos. Y eso está llegando a la presencia de Dios. Eh Dios mío Padre. Eso está llegando a la presencia de Dios hermano. Tú que me estás mirando ahí. Tú tienes que empezar a recapacitar este mensaje. No lo pases por alto. Ah no esa no es famosa. Esta no es tú. Yo soy una pequeñita de rebaño que tú también perteneces. Yo soy una también de los que está tratando de llegar al reino de los cielos como tú. Pero estamos hablando de un hombre que lo vivió. De un hombre que está dejando consejos. Aleluya. Para que no practiquemos lo mismo que él practicó. Para que no vivamos lo mismo que él vivió. Oye lo que él dice. No me de pobreza para no olvidarte. No me de pobreza para no desear lo del otro. No me de pobreza para no hurtar. Para no robar. Aleluya. Este hombre está hablando de una palabra con justicia. Pidiéndole a Dios que fuera justo. En su manera económica. Pero hermano déjame decirte. Tal vez yo te voy a herir con esta palabra. Pero yo prefiero herirte que matarte con la mentira. La riqueza no te va a llevar al reino de los cielos. Por favor. ¿De qué te vale almacenar millones y millones de dólares? Aleluya. Si al fin y al cabo se va a quedar con él el anticristo. ¿De qué te vale comprarte la finca más grande? ¿De qué te vale comprar la mansión, la torre más grande? Y vivir una vida lujosa. Y vivir una vida. Aleluya. ¿De qué te vale? Si al mismo Jesús dijo gloria de hombre. Yo lo quiero. Espíritu Santo. Entonces tú me estás hablando que tú sigues a Jesús. ¿Por qué no te llevas de la palabra que vivió Jesús? ¿Tú sabes lo que dijo un pastor en estos días en las redes sociales? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo de qué? Aleluya. De este pedazo de papel yo voy a vivir. Dios. De este pedazo de papel refiriéndose a las palabras de Dios. Que él no va a vivir de las palabras. Que esto es muy poca cosa. Pero fue la palabra que lo llevó a la fama que tiene. Fue la palabra que lo llevó a tener todo lo dinero que tiene. Fue la palabra de Dios que lo llevó. ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Muchos empezaron conmigo. Muchos estuvieron conmigo. Pero no todos serán de nosotros. A mucha gente van a empezar con este evangelio. Pero van a terminar en otros evangelios. Anatema. Aleluya. Dicen la palabra que se le llame. Porque le va a venir a la mente. Dicen la palabra. Que le vendrá el conocimiento. Un espíritu de rol. Que ellos piensan que lo están haciendo bien. Una vida de vanidad. Una vida de lujo. Pero y aquel que no tiene el pan para comer. Pero ama a Dios. Ese no tiene a Dios. Porque es el mensaje subliminal. Que no están dejando entender. ¿Qué significa mensaje subliminal? Lo que está detrás de lo que tú estás mostrando. Está mostrando una vida de lujo. Está mostrando una vida que tiene de todo. Pero ¿qué tú le estás diciendo a los pequeñitos? Que están llorando ante la presencia del Señor. Ah, yo tengo a Dios y tú no tienes a Dios. Porque tú no tienes la mansión que yo tengo. Porque tú no tienes el vehículo que yo tengo. Yo sí tengo a Dios. Gloria a Dios. Que equivocado estás. Cuando viene a ver tú eres el último en la fila. Cuando viene a ver tú eres el último que no tienes a Dios. Y esos pequeñitos son los que más tienen. Porque dicen la palabra. Que un corazón con triste y humillado. No lo desprecia a Jehová. Entonces cuando viene a ver esos pequeñitos. Que no tienen nada. Pero en su casa son felices. En su casa pueden reír. En su casa pueden disfrutar de lo que tienen. Aleluya. Pero muchas veces la riqueza no deja disfrutar de lo que tenemos. Porque el hombre siempre quiere estar pendiente a su riqueza. ¡Uh! La gente venga a los empresarios. Y creen que tienen una vida de paz. No. Son los que mayor. Dios mío. Padre. Son los que mayor depresión viven. Ay Dios mío. Porque muchas veces tienen todo. Monetariamente. Pero no tienen la tranquilidad ni la paz. Que da Cristo. Y que ellos tratan de hacer. Ellos tratan de dar migajas. Migajas. Para sentirse un poco como que están haciendo algo para Dios. Para sentir que están haciendo la obra. Para sentir como que están haciendo la obra. Mi hermana. Pero esta palabra es para ti. Que me estás escuchando. A ti rico millonario. No sé. Aleluya. Que te ha pensado. Que eres la gloria. No, no, no. Tú necesitas de Jesús. Necesitas el arrepentimiento de tu alma. ¿Por qué te sientes depresivo? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes abandonado? Porque tu riqueza no te llena. La riqueza de este mundo no llena. Porque mismo Jesús la rechazó. Le dijo Satanás. Apártate de mí. Porque solamente a tu Dios adorará. Y a él solo servirá. El hombre se va a sentir pleno. Cuando adores a Dios. El hombre se va a sentir completo. Cuando inclina su corazón a Dios. El hombre se va a sentir completo. Cuando obedezca las palabras y los estatutos del Dios viviente. Aleluya. Entonces ahí vamos con el tema. Del joven rico. Ahí entramos al tema. De que Jesús tiene una conversación con este joven rico. Ay, ay, ay. Dame Biblia. Ahí va. Vamos a darte Biblia. Te voy a hacer entender. De que todos no estamos predestinados para ser multimillonarios. Que es lo que nos quieren contar. Esta nueva era. Esta nueva religión. De que si tú eres de Dios. Tienes que andar en todos los aviones. De que. No, no, no hermano. Dios mío. Padre. Aleluya. No, hermano. Esto no es todo. Es la vida. A ti pequeñito. Aleluya. Que tú me quieres decir. Que el profeta Elías. Por el hecho de que él andaba en los montes. Que no tuvo posesión. Quizá de muchos bienes. Entonces Elías no era de Dios. Eliseo tampoco era de Dios. Porque él vivía en los montes. Él no tenía riqueza como tenía Salomón. Entonces él no era de Dios. Usted dirá. Sierva. Pero ustedes no están declarando miseria. Estamos declarando que no sea la riqueza a tu Dios. Tú sabes, manita, que mientras tú hablabas. Me llegaba la riqueza de Job. Y me llegaba la riqueza de Abraham. Salomón se perdió en su riqueza. En tantas riquezas que tenía. Este capítulo de Proverbios que tú lees. Habla de Agur, un hijo de Gemuel. O sea, él estaba empobrecido. Perdón, es una guerra con la garganta. Él estaba empobrecido. Gloria a Jesús. Y él le dice al Señor. Dos cosas te demando. Ahí está el misterio. Él le dice. Dos cosas te demando. Que no me dé tanta riqueza que yo te olvide. Oye, que te olvide. Es que lo están olvidando, sierva. Porque ya la fama. La aleluya. Y los aplausos. Y este reino. Y este gobierno que a todo el mundo se le inclina. Que a todo el mundo. Que la gente quieren romperle la camisa. Que quieren debaratarle el pantalón. Porque la gente lo quieren a ellos. Y la gente, yo quiero ser como predicador de estar. Que Dios lo ha prosperado. Pero Dios sabe la vida que tiene esa persona por detrás. Tú no conoces lo que está oculto. Tú no conoces que Dios hace rato lo soltó. Que Dios hace rato se lo olvidó de él. Tú no lo sabes. Lo que pasa es que tú estás mirando la fanfarria. Ay, pero que acarrea multitudes. Es que acarrea multitudes. Tú no ves los millones de gente. Aleluya. Eso no es todo. Porque eso lo ofrece el diablo también. Sí, claro. Dios mío, Padre. Claro. Es que el diablo va a este reino. El diablo te va a dar lo que está en este mundo. Pero la salvación el enemigo no te la puede dar. Gloria a Dios. Y ahí es que tenemos que reflexionar y decir, espérate. La palabra de Dios me dice que tengo que cuidar esta salvación. Con temor y temblor. Amén. Pero no obstante esto, hermana. Quieren de todo, pero no comparten con nadie. No. Son miserables. Son ábaros. O comparten con los de ellos. Que no sea Salomón. Salomón su riqueza la compartía con las mujeres haciéndole al tal. Este hombre que escribe ahí en Proverbios Agur dijo. Dios mío. Que no me dé tanta riqueza que yo me olvide de ti. Porque él sabía que llega un nivel donde tú te olvidas de Dios. Hay personas que no duermen, hermana, de tanto que tienen. Dios mío. Y hay pobres que tienen más paz que un rico. Dios mío. A su nombre Gloria. Hay personas que han convertido el evangelio en un negocio. Venimos a denunciar eso ahora. Pero usted dirá, pero evangélicos, sierva. Lo que pasa es que el trigo y la cezaña están creciendo juntos. Y no sabemos cuál es. Pero por su fruto lo conoceré. Lo vamos a conocer. Porque esos son los frutos que están mostrando. Sí, predica más de la riqueza que de la palabra. Habla más de tu situación que de la salvación. No. Ya no hay una palabra de emergencia. Ya no hay una palabra. Cuídate. Que hay una serpiente que te está arropando. Cuídate. Que yo veo una maestresa que te está acechando. Cuídate. Dice el Señor que te cuide. Es nada más para subir el ego a la gente. Te estoy diciendo esto porque yo lo he vivido muy cerca. Yo conozco personas cercanas a mí. Como andan en un vehículo donde quiera que ellos llegan a los montes. Y una vez viene uno a profetizarle. Yo veo que tú vas a ser millonario. Yo veo que tú vas a tener qué sé yo cuántos miles de dólares. Yo veo, yo veo. Yo siempre ven. Veo visa, veo pasaporte. Porque ven un carrito. Porque ven que están bien vestidos. Su nombre es gloria. Y muchos de ellos se han creído esta palabra. Y mientras ellos le están administrando eso. Mi espíritu me dice. No es así. Ay, Dios mío. Ay, santo Dios. Dios mío, padre. El Espíritu Santo me ha dicho. No es así. Está hablando con. Dios mío. Está profetizando falso por lo que está viendo. Sí. Eso es lo que está pasando. Tú lo ves bien vestido. Es doctor. Tiene tantas empresas. Entonces háblale bonito. Háblale bonito para que tú tengas el favor de él. Para que te mande los 10 vehículos donados. Escucha esto. Para que te mande los 40 vehículos del año. Te doné esta iglesia. Te doné. Pero fue porque le pasaste un pañito tibio. Fue porque le pasaste el pañito ahí. Para que sigan sus pecados. Para que sigan su deleite. Pero yo voy a seguir como dijo este hombre. Generación de víboras. ¿Quién te va a librar? ¿Quién te va a librar? De lo que está predestinado para ti. Generación de víboras. Si yo tengo que decirle a quien sea. Mira hermanita. Yo te amo. Pero yo te veo entrando por un hoyo negro. Te veo entrando por un agujero negro. Y yo sé que ante la presencia del Señor yo voy a estar bien. Aunque la hermana se enoje conmigo. Y cuando viene la hermana recibe la palabra. Y después dice. Gracias sierva. Porque tú eres profeta de Dios. Porque que los profetas de Dios hermano. No se contaminan. No. Te dicen las palabras. Para que tu alma sea salva. Para que tú entres al reino de los cielos. La riqueza no te va a salvar. El joven rico. Dicen las palabras. Se acercó a Jesús. Todos los mandamientos he cumplido Señor. Yo lo he hecho todo. Y así hay mucho en las redes. Yo lo he hecho todo. Estoy llevando los mandamientos. Estoy predicando en grandes auditorios. Estoy predicando en grandes iglesias. Estoy haciendo todo. Pero ¿sabes qué? Mi riqueza no me la toque. No me toque. No me toque esto. Porque esto es muy personal. Ay Dios mío. Y viven alrededor de gente que viven en miseria. Y no saben compartir. Y algo que dice la palabra. Es mejor dar que recibir. Aleluya. Es mejor dar. Es mejor compartir. Es mejor extender la mano. Pero muchas veces de esa gente rica. Aleluya. Que han tenido grandes cosas. Son los que menos dan. Son los que menos comparten. Y los que más posibilidades tienen. Si no pregúntalo en la misma familia tuya. El que más posibilidades tienen. Son los que muchas veces menos extienden la mano. Y el que menos tiene. Es el que más siempre está ahí. Así es. Dios mío Padre. Por el dinero han matado. Por el dinero roban. Por el dinero ultan. Y así están en la iglesia también. Están como los lobos. Devorándose uno a otro. Por el dinero. Y que ahora cualquiera puede adquirir riqueza. Amada. Porque estas redes. Como hay personas que de eso viven. Como hay personas que eso les monetiza. Empiezan a subir un sinnúmero de contenido. Ya sea discriminando el evangelio. Ya sea para conseguir dinero. Ya sea para cualquier medio que lo utilicen. Hay personas que cogen el nombre de alguien. Y la acaban. La desbaratan para monetizar. Pero hay algo que le pasó a Anamán. Que aleluya. Eso es de pensar. Este hombre tenía lepra. Pero también tenía riqueza. Pero ninguna de las riquezas. Le pudo quitar la lepra. Que le quitó la lepra. Que le quitó la lepra. Humillarse le quitó la lepra. Porque él se encontró el poco. El río del Jordán. Él se encontró sucio. El río del Jordán. Él se encontró. Que habían aguas mejores que esa. Que ese Eliseo. Se estaba volviendo loco. Que lo envió a sumergirse en esa agua. Sucia como veía él. El detalle no es que la agua te sucia. El detalle no es que te limpia. El detalle es la humillación. Porque no fue de él que salió. Fue alguien que estuvo con él. Que le dijo. Pero señor. Si algo más. Wow. Siento a papá en esta hora. Si algo más difícil. Este hombre le diga que usted haga. Usted lo iba a hacer. Entonces eso es fácil. Es que hay personas. Que le es más fácil que tú le digas. Donas tres millones. Que Dios te va a perdonar. Wow. Es más fácil hacer eso. Que decirle. Humillate. Delante del señor. Ve a la casa. De esa persona que le fallaste. Sí. Es más fácil que tú le digas. Donas tres millones. A que tú le digas. Baby de perdón. Al jefe de la empresa. Te dice el señor. Que te humille entre todos tus trabajadores. Ah. No. Mi ego. Ahí no. Mi prepotencia. Mi orgullo. Ajá. Mi dineral. Mis millones. No me permite. Rebacarme delante de la gente. Lo que yo poseo. No me impide. Ya Dios mío. Descender. Y humillarme. Pero este es el reino. Usted quiere entrar a este reino. Humíllese. Quiere pertenecer a este reino. Viva la palabra. Este joven rico. Experimentó. Aleluya. Porque el señor. Jesús miró su arrogancia. El señor. Jesús lo leyó. Y dijo. Ay Dios mío. Mira. No señor. Todos los mandamientos. Yo lo he cumplido. Yo vengo desde niño. Obedeciendo los mandamientos. Y Jesús diciendo. Ok. El que lo sabe todo. Soy yo. Ok. Ahora tú vas a tomar. Todos tus bienes. Y se lo vas a repartir. A los pobres. ¡Uh! Ay, 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 ay. No patola. No se meta ahí. Que mucha gente. Van a ser golpeados. Mucha gente. Van a ser heridos. Yo prefiero herirte. Con la verdad. Que matarte. Con la mentira. Porque es la mentira. Que te tiene así seco. Que aún la presencia del señor. Se ha alejado de tu vida. Es la mentira. Es el engaño. Que tú le estás plasmando al público. Donde en el secreto. Tú sabes. Que le estás fallando. Al Elohim. Al Dios Altísimo. Oh, aleluya. Y Jesús le dijo. Toma. Este último mandamiento. Todo lo que tiene. Riegaselo a los pobres. Y dice que el joven rico. Entristecido. Bajó la cabeza. Y se marchó. Así es. En otras palabras. Quédate con tus mandamientos. Quédate con tus reinos. Que yo estoy eligiendo. Mis reinos. Estoy eligiendo. Mis caminos. Entonces. ¿Cuál es el Dios tuyo? Santo. ¿Cuál es el Dios que tú me estás predicando? ¿Cuál es el Dios de la prosperidad que tú me estás hablando? ¿Cuál es el Dios? Diariamente. Yo me inclino ante la presencia del señor. Y le digo. Jehová. Líbrame de ser uno como lo que tú me estás mostrando. Líbrame. Jehová. Dame lo necesario. Porque no quiero ser quien el último día me diga. Apártate de mí. Hacedor de maldad. Maldito. Nunca te conocí. Dios. Yo no quiero ser una de ellas. Dame lo necesario. Como dijo el predicador. Dame el pan necesario. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce la cantidad. Que tú puedes administrar. No pidas más iglesia. Es que el pueblo pidió. El pueblo de Israel pidió rey. Y Dios le dio rey. Le dio rey. Ten cuidado con lo que tú estás pidiendo. Sí. Porque muchas veces puedes arrepentirte mañana. El pueblo de Israel pidió rey. El pueblo de Israel en el desierto pidió carne. Porque se cansó del maná. Dame carne. Y hasta en un momento se acordaron de la esclavitud de Egipto. Estaba no mejor en Egipto. Lo dijeron. Estando esclavos. Y así hay gente que me está mirando. Que están diciendo. Yo estaba mejor en el mundo. Ahora estoy en peor condición. Ahora estoy mal económicamente. Porque que los grandes. Están mostrando una vida. Aleluya de lujos. Y ellos están siendo golpeados los pequeñitos. Porque tú tienes que publicar todo lo que pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque para despertar la envidia en otros. Para despertar que en el otro. Van a gloria y vanidad. ¿Por qué es verdad que tú tienes esto y tienes esto? Pero no es para que tú lo publiques. Que lo veas millones de gente. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que tú ganas con esto? No, porque te van a decir que el reino de Dios tiene que ser exhibido. ¿Por qué tienes que lucir el zapato de 15 mil dólares? ¿Por qué tienes que ponerte la falda de 4 mil dólares? Y el vestido de 80 mil dólares. ¿Por qué? ¿En qué te beneficia esto? ¿Por qué no puedes ser humilde? ¿Por qué no puedes agradecer? Vuelve a la senda antigua. Te dice el Señor. Vuelve a tu principio. Vuelve al primer evangelio. Donde tú conociste la verdad. Porque ya la verdad no vive dentro de ti. Lo que está viviendo dentro de muchos. Es el Dios de la riqueza. Tratando de brillar sobre otros. Donde sabes de que ya tú estás viviendo una vida de fracaso. Porque ya el Espíritu Santo no está cerca. Entonces ya. Como tú conoces el patrón. De cómo manipular al pueblo. Tú le das al pueblo según tu manipulación. ¡Uh! Dios mío. Párate. Párate en el camino. Y dice Señor. Devuélveme. Humíllate. El pueblo de Israel se humilló. ¡Aleluya! Porque ellos pidieron reyes. Y él y Samuel estaban llorando. Y le digo al Señor. Samuel no llores. Ellos me están despreciando a mí. A su rey. Ellos están despreciando la verdad. Ellos no quieren que yo lo gobierne. Así está la gente. La gente no quiere ser gobernado por Dios. La gente no quiere que nadie lo llame a la atención. La gente no quiere. Como estaba el pueblo de Israel. Que no me gobierne Dios. Dame un rey. Y ahí vino Saúl. Mira cómo llevó el pueblo. Y ahí vinieron otros reyes y otros reyes. Que Dios permitía que Siria. Que otros países vinieran a castigarlo. El Señor le dijo a Geremia. Oye. Cavaron cisternas rotas. En cisternas rotas. Ey papá de gloria. Cavaron cisternas rotas. Pequeñitos que me están mirando ahí. Manada pequeña. No te lleves de esa cisterna que están rotas. Vete a la fuente. Vete a la fuente. Que es Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a la verdad. No permita que tu alma seate a un ser humano. No permita que tu fe esté pegada a un ser humano. Pégate de la unción. Pégate de la presencia de Dios. Acércate a Jesús. Ahí en tu aposento. Dile Jesús. Te quiero conocer. Jesús. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero serte fiel. Yo no quiero andar como andan ellos. Porque hay un Espíritu Santo que está revelando. Aleluya. Hay un Espíritu Santo que está trayendo la verdad. Hay un Espíritu Santo que está trayendo discernimiento. Yo lo veo hermano. Y no es que diga que yo soy la reverenda fulana de estar. Mi Espíritu lo rechaza. Shatara Bacaya. Mi Espíritu está rechazando. Cabazón Daribacaya. Y digo Señor será yo la oveja negra. Será yo la que estoy mal. Porque mi Espíritu no conecta con este hombre. Si está hablando de la Biblia. Si está hablando de la verdad. Porque no siento conexión. Porque no siento que está pasando. No hay conexión. Porque el Espíritu que habita dentro de mí. Aleluya. No está fluyendo en esa gente. Y tú lo sientes iglesia. Porque hemos escuchado tremenda prédica. Pero no sentimos a Dios. No sentimos conexión. No sentimos. Entonces es lo que dijo Jesús. Conviene que yo me vaya. Para que venga el Consolador. Conviene que yo me vaya. Porque Él va a estar en vosotros. Y también lo va a guiar. A toda justicia y a toda verdad. Y dijo algo más. Y Él va a sazonar. Una prédica sin el sazón del Espíritu Santo. Es una palabrería más. El apóstol Pablo dijo. Yo no vengo a ustedes con palabrerías persuasivas. De humana sabiduría. Porque es lo que estamos mirando hoy. Una palabra persuasiva. Y que en el aremeo. Y que en el fulaneo. Y en el hebreo. Y que en el aleluya. Y la gente está. Con la boca abierta. Y en el griego. Y en el no es que es malo. Dios mío. Pero sazónamelo con el Espíritu. Sazónamelo. Ay Dios mío. Y tú sabes por qué no hay mucho sazón. Porque no hay sacrificio. Porque no hay obediencia. Dios mío. Porque no hay un corazón genuino. Ay, 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 ay. Dios fluye en los corazones genuinos. Dios fluye en las personas que dejaron de vivir ellos. Ellos murieron para que Cristo viva dentro de ellos. Y que hay una iglesia. Que el Señor la corrige y le dice. Tengo algo contra ti. Que has abandonado tu primer amor. Oh, mi alma bendice al Santo de Israel. ¿Sabes qué? Vuelvo y repito. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué está inclinada tu adoración? ¿A qué está inclinado? Salomón cuando vio tanta fama. En un momento dado. Ese rey que pidió sabiduría. Y que se le fue dada sabiduría. No hubo un rey tan sabio como él. Este mismo se levantó en contra de uno. Que ya Dios había mandado a que lo unieran como rey. Porque después que están en el reinado. No quieren que nadie se lo quite. Eso pasó con acá. Por eso es que no se humillan. Porque están agarrados a su riqueza. Sin embargo, cuando le pasó todo aquello. Dice la palabra. Que lo sacrificaba un animal diario. O sea, que este hombre tenía dinero. Multitud de dinero. Y a él no le dolió tanto su riqueza. Quizás fueron los hijos. Pero lo que más le dolió era que el Señor estaba en silencio. Eso era lo que le afligía su corazón. Había otro rey que tenía mucho en cuanto David tenía. Pero nunca nada de eso le llenó. Lo que le llenaba era la presencia. Aleluya. Mira, querida audiencia. Tú escuchaste el mensaje. Tú sabes de lo que se te habló. Aleluya. Tú sabes bastante claro cuál es tu condición. Si esta no es, Dios bendiga tu vida. Y que Dios te siga guardando en el grupo que quedan genuino. Aleluya. Pero si tú conoces esta situación. Es momento de tú hablar como dijo la pastora. Es momento de tú no pasar paño tibio. Sino decirle a esa persona en su cara. Estás mal. Tienes que humillarte. La riqueza te está empobreciendo. Wow, qué irónico se escuchó. Las riquezas te están empobreciendo. ¿Cómo? Espiritualmente. La riqueza empobrece en tu espíritu. Siempre y cuando tú la pongas a ella por tu Dios. Tienes que tener cuenta. Aleluya. Tienes que estar pendiente. Gloria al Señor Jesucristo. De que ese Dios. Porque el Señor dijo. Es su Dios. Son las riquezas y los bienes. Hay que tener cuenta cuál es tu Dios. Aleluya. Dios es un Dios de prosperidad. Pero Dios no te va a dar algo. Que te añada la tristeza espiritual. Wow. Aleluya. Hasta aquí ha sido este video. Este mensaje. Gloria al Señor. Amada pastora. Si usted quiere decirle un último consejo a esa audiencia. Amén. Aleluya. Que estos pequeñitos que están ahí. No se sientan mal. Sigan nadando mal adentro. Amén. Sigan buscando la presencia. Sigan sembrando. Para el reino de los cielos. Sigan ahí. Ofreciendo su mayor sacrificio. Entregando todo lo que hay dentro de ti. Demuéstrale a Dios que tú lo amas. Demuéstrale a Dios que tú vives para Él. Demuéstrale a Dios que en tu situación difícil. Tú lo tienes a Él como el número uno. Ponlo a Él arriba. Porque en el final. A la final trompeta. Tú vas a ser coronado. Tú vas a ser galardonado. Te van a decir bienvenida. A la casa de tu padre. Aquí está lo que tú construiste. Aquí está tu morada. Aquí está. Aleluya. Por lo que tú te sacrificaste. Allí en la tierra. Aquí está. Muy pronto. Nuestras lágrimas se garan. Muy pronto. Se tocará la trompeta. Y ahí vas a centrar. En el lugar. Dile al Señor. No me dé mucho. Tampoco me dé poco. Dame lo necesario. Con esto te dejo. Estuvo con usted su hermana. Pastora Teresa Decid. Su humilde y amiga. Pueden constatarme al 829-441-6059. A mis redes sociales. Pastora Teresa Decid. En TikTok. En YouTube. Y en Instagram. Pastora Teresa Decid. Ahí te esperamos. Ahí estamos para darte consejo. Para orar por ti. Para empujarte. Al reino de los cielos. No a mí. Sino a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y bajo esta atmósfera. Aleluya. Este consejo. Buen consejo de la pastora. Gracias. A los pequeñitos que están ahí. No te sientas mal. Si quizás no has alcanzado el nivel económico que tú quieres. El nivel que tú necesitas alcanzar siempre. Que la presencia del Espíritu Santo. Este en tu vida. Aleluya. Ya sabes. Comparte este mensaje. Empieza a convertirte en evangelista. Evangelizando a través de compartiendo los mensajes de este tu canal Excelencia Cristiana. Se despide tu hermana Paula Ramírez de Antigua. Ya la pastora. Aleluya. Se despidió. Así que vamos a dejar bajo esta atmósfera. Aleluya. De gloria. Este video. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión. Um abrazo. Gracias por ver el video.